¿Cuál es su nombre? El alcalde se declara impedido, porque él también tiene taches, tiene buses, entonces no puede realizar el alza del transporte él, toca que nombre un alcalde a dos, pero es que nosotros ya llevamos nueve meses detrás de él diciéndole, venga, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hemos pasado derechos de petición, hemos pasado de toda clase de cosas, pero siempre nos cogen y nos dicen, listo, nos pasan a procuraduría, después nos pasan al otro y que no, que este no puede, después que el otro no puede. Y ya pues, la verdad, la verdad, lo que mi compañero decía, ya el costo no nos da, nosotros en sí, en sí, un conductor en promedio pues, se está ganando salario, salario y medio. O sea que ahorita nos vamos a empezar a restar más o menos 20 mil diarios, multipliquemos 20 mil diarios por 30 días que tiene el mes son 600 mil, o sea, ya no nos vamos a ganar salario mínimo, sino menos de un salario. Entonces, y aparte, como subió el diésel, ahora también va a subir la canasta familiar. Entonces, si pagamos por un huevo 600, 700 pesos, ahora vamos a pagar por lo menos 100, 200 pesos más. Ahora que suba la carne, que suba la leche, que suba todo, va a subir todo. Entonces, ¿qué nos vamos a ganar nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? O sea, la verdad, nosotros estamos acá por dos razones, para que nos suban el transporte y por lo de la CPM. Porque, pues, si nos quedamos quietos, imagínense, ahorita nos subieron 2 mil, cuando de aquí a un año que tienen pronosticado que le van a subir 6 mil, ¿en dónde vamos a quedar nosotros? O sea, ¿vamos a trabajar para nadie? Hablaban ustedes en referencia precisamente de la pérdida de dinero porque, pues, ustedes deben de cubrir ciertos gastos. Y hace un segundo se encontraban acá también reclamando a algunas personas que están prestando el servicio de transporte, de plataformas. Claro, claro. Nosotros, en una de las reuniones que tuvimos con el señor alcalde, no, con uno de los, creo que fue secretarios, con quien fue, ya creo que fue uno de los secretarios de movilidad. Nos mandaron el secretario de movilidad para hablar con él y le dijimos, venga, colabórenos, que es que mire que lo que pasa es que el transporte informal que se llama, que es el Didimoto, el Uber, todo eso, le dijimos, colabórenos. El de tránsito, no me acuerdo quién fue exactamente, nos dio claro, díganos quiénes son, nosotros le ayudamos. Pero es que, por ejemplo, en la ruta de Samaria, en Saucedal, se paran carros y van, se van por delante de nosotros un minuto. Nosotros tenemos una frecuencia de 6 minutos para Samaria y se van delante de nosotros un minuto, dos minutos y nos van recogiendo de aquí para allá y de allá para acá también. Entonces, también son pérdidas para nosotros, tampoco nos colaboran con eso. Nosotros, si nos colaboran, digamos, con el transporte informal, de pronto no estaríamos haciendo este paro porque no nos veríamos tan afectados. Pero, pues, lastimosamente ahorita aquí en esta esquina, se vio allá donde estaba parado el señor, ahí en el prohibido parquear, llegaron dos motos a recoger pasajeros. Que la señora dijo, pero es que yo estoy pagando, yo estoy pagando. Inclusive, nosotros tenemos el video por ahí, yo estoy pagando. La señora decía, yo estoy pagando por este servicio. ¿Y a dónde está Secretaría de Tránsito? ¿Dónde están los de tránsito? O sea, ahí fácilmente hubieran podido, listo, yo sé que ellos tienen para comer y todo, pero es que nosotros pagamos unos seguros. Nosotros pagamos un seguro contra y extractual. Que ahorita, este año, ya lo tenemos que pagar más o menos en un mes. Esos dos seguros más o menos salen por dos millones de pesos. Ahora el seguro, el SOA, la tecnomecánica, todo eso nosotros lo tenemos que pagar. Tenemos que pagar un pase C1, C2 para poder transportarlos. Ellos, ellos, ¿qué? Ellos no, ni siquiera las motos de servicio público. Me acompaña, Sumers, un momentico a hacer un recorrido. Vamos a mostrarle también, muchas gracias por su entrevista y por este panorama que nos está entregando frente a la situación. ¿Han hablado en referencia a una serie de peticiones, de respuestas? ¿Qué le pide usted a las autoridades, tanto nacionales? Porque vemos que este paro de transportadores está a nivel nacional, Cristian, pero ustedes se suman a la voz de los bolqueteros que podíamos ver, que los bolqueteros acá a Sobochía y por la 80 también están bloqueando. Sí señora, pues lo que le digo es que nosotros le pedimos al gobierno nacional, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que según lo que yo veía esta subida, el ministro Bonilla dijo hace unos días, esta subida se hace, ¿para qué? Para subsidios de favorecer a los más vulnerables y todo eso, listo, sí, yo entiendo que eso va a ser un bien para los más vulnerables y todo, pero es que no entienden que a todos, a todos nos va a afectar, a todos nos va a afectar. Mire, la carnicería, el de los celulares, todo se transporta en diésel, la papa, el ganado, que es la carne, todo, todo se transporta en diésel. Y al subir, no sé, digamos, ¿qué le digo yo? Al subir el ACPM, digamos, la papa la trae más que todo de Boyacá, de Huaté, un flete allá para acá, ¿qué le puedo decir que valga yo? Pero, pagálemoslo así, 600 mil pesos, ellos tienen de gastos, el ACPM, los peajes, listo, le subieron a la ACPM, se gastaba anteriormente 200 mil pesos en la ida y vuelta. Ahorita con el subida, porque más o menos sube el 80%, si antes pagábamos 9100 por el diésel, ahorita estamos pagando, inclusive hay unas estaciones que cobran 11500, 11900, entonces lo que pasa es que va a subir casi un 80%, o sea, que si sube un 80% el transporte, se ve directamente afectado, digamos, a la papa, a la carne, se le sube también, se le tiene que subir, sí o sí, un 40%, si antes usted pagaba por una libra de carne, no sé, 9 mil pesos, ahorita se va a pagar 13 mil, 14 mil pesos, eso va a ser imposible para los más vulnerables, listo, puede que yo la pueda pagar, pero no es justo, no es justo, porque vuelvo y le digo, vamos a trabajar para nadie, porque uno ya no va a tener derecho ni a unas vacaciones, ni a nada, uno no va a tener derecho a nada, va a tener el derecho a sentarse ahí, a trabajar día a día, por nada. Bueno, Cristian, este es el panorama en la calle 7 con 11.